En el año 2017, esa persona va ya al dealer, yo era vendedor, él va con su bultico, con ingeniero, con su zapatico de ingeniero sucio porque estaba en una construcción, decía, así que lo otro, como tú sabes, él no va a hacer una película, dice que él no va a hacer un cheque, va con el cheque, el asunto fue que fue una persona ya como mensajero del banco con el cheque y algo anotado con un abogado diciendo que esa cuenta a él se la habían cerrado hace como tres años y él tenía esa chequera, ya él estaba fichado, ya sabía. Sucede que el dueño del dealer le hace el cuento a un amigo, el amigo le dice y le enseña la foto, pero ese me tafó a mí hace como 15 días también. Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino El Piro, agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, fruto de todas las denuncias que hemos hecho de personas que nos contactan con el tema de la constructora Indies Arc y su representante o dueño en Manuel Rivera, a quien están acusando de haberlos estafado, un grupo grande de personas que viven tanto en el país como fuera, nos dijeron algo que nos llamó la atención y es que alguien que trabaja con nosotros detrás de cámara, se llama Joel Bin Labur, lo conocen como Labur Graph, en el área de los videos, nos dijo que una vez que él trabajaba en un dealer hubo una experiencia con ese personaje donde él se llevó un vehículo con un cheque sin fondo, el mismo que el día de hoy está en la palestra pública por el tema de la presunta estafa de millones de pesos a jóvenes, gente mayores, dominicanos que viven aquí y otros que viven en el exterior. Entonces vamos a ver este caso para que ustedes vean parte del historial de este personaje. Labur, dime a ver. Saludos, saludos, que es lo que es mi gente. Labur graba por aquí, así que me conocen en las redes, Joel Bin Labur. Siempre hemos trabajado aquí detrás de cámara. Sí. Usted sabe, estamos atrás, pero hoy vamos a contar una pequeña historia que me pasó. Dime a ver, cuéntame esa historia, ¿en qué año fue y cómo fue? Bueno, yo siempre trabajé en el área de los vehículos, automotriz, vendía vehículos, trabajaba en un dealer. En el año 2017, esa persona va allá al dealer, yo era vendedor, a ver un vehículo, una Hyundai Santa Fe 2007 roja. ¿2007? 2007 roja, sí, eso fue en el 2017. Entonces, él va, la ve, la chequea, vamos, la probamos, la corremos. Él va, escúseme, él va con su bultico, con ingeniero, con su zapatico de ingeniero sucio, porque estaba en una construcción, decía, así que lo otro, como tú sabes, él no hablo en una película. Fue y vio el vehículo, lo probamos, le gustó. Al otro día, yo lo llamo como vendedor al fin, como a las dos horas, a ver en qué habíamos quedado. Y eso, me dice que sí, que él tenía que hablar con su esposa, que el vehículo le interesaba, pero su esposa daba la última palabra y que lo otro. Y yo, mierda, una venta más este mes. Tú sabes que uno ganaba comisión. Entonces, la persona va al otro día y me dice, sí, vamos a comprar el vehículo, yo tengo un préstamo preaprobado en una financiera. No recuerdo el nombre de la financiera que daba en la López de Vega, al lado del VHD, que era un dealer también. Llamo el vehículo ahí, lo tazan, le aprueban su préstamo. Después le ponemos un seguro. Creo que fue, no me acuerdo la aseguradora realmente, para no decir cuál era. No recuerdo. No. Entonces, él nos sacó un seguro en sí. Él traspasó el seguro de otro vehículo que él tenía a ese vehículo que él iba a comprar, que estaba haciendo los trámites para comprarlo. Que el otro vehículo es otra historia también. Sí, en los dos lados lo tazaron los vehículos, le tiraron su foto y todo aprobado. Cuando llegamos al dealer que él va a hacer la transferencia del inicial, no recuerdo el monto realmente, él dice que él no va a hacer un cheque por el Banco del Progreso, por la cuenta del dealer del Popular. Quien era mi jefe en ese entonces, se encontraba en Miami comprando vehículos. Él viajaba equitiempo al mes a comprar unos cuantos vehículos. Y yo lo llamo y le explico la situación. Hay un cliente. Él me dice, bueno, que deposite el dinero y yo te dejo saber cuando el dinero caiga. El asunto fue que la persona no lo compró ese día. Él fue al otro día como un viernes o un sábado. Va con el cheque, lo deposita un cheque del Banco del Progreso en una cuenta del Popular. El asunto fue que decía el dinero pero en proceso. Y llamo, ¿qué hacemos o no? El jefe me autoriza que le entregue el vehículo porque una persona que financia un vehículo le saque seguro, ¿cómo tú crees que te va a etafar? O sea, es como un robo estúpido. Una etafa estúpida porque él fue una financiera, yo fui con él. Le tomé un foto, tenemos todos sus datos. El asunto fue que el jefe me dijo, pues ese vehículo está financiado y tenemos una carta de compromiso de la financiera que cuando pongamos el vehículo al nombre de él, no paga la financiera porque así que se hace el proceso. Le entregamos su vehículo, pasó el sábado, el lunes y todavía es martes y el dinero no ha caído. La persona llama al banco y en el banco le dicen que hay problemas, como que el Progreso no libera el dinero. No recuerdo. El asunto fue que fue una persona allá como mensajero del banco con el cheque y algo anotado con un abogado diciendo que esa cuenta a él se la habían cerrado hace como tres años y él tiene esa chequera. Una chequera viejísima y con esa chequera él hacía eso. Ya él estaba fichado, ya sabían, ya él había hecho eso varias veces. Pero no entiendo cómo lo hacía varias veces y no está preso. O sea, es una cosa que no te cabe en la cabeza. El asunto fue que la persona tú le tirabas y él te contestaba el teléfono. Te decía, no, estoy en Baní tirando una calle porque él es ingeniero. Andaba con un bulto lleno de sucio, con vaina de medía. Aquí es un ingeniero durísimo. Y yo, hermano, que el cheque no pase. Y él, yo estoy llamando al banco, tranquilo, yo te lo voy a llevar en efectivo. El inicial o te voy a transferir el VHD para el popular o no sé. El asunto fue que uno lo llamaba y él a veces no respondía. Y a las cinco horas él te devolvía que iba de camino a resolver. Pasaron dos días. Quien era mi jefe llegó de Estados Unidos. Buscó a unos policías. Y se puso a buscar el vehículo porque ya sabíamos lo que pasaba. Lo que pasa es que tratábamos de manejarlo a él, no alterando. El asunto fue que encontraron el vehículo en un día. En la noche, el tipo nunca apareció. Buscaron una grúa y lo llevaron en la mañana al dealer. Se le hizo su llave el vehículo. Y el tipo me llamó, recuerdo yo. Yo tenía eso hace mucho. Yo, él quería como que me iba a meter de terror. Que me iba a demandar, que me iba a someter. Que yo era una persona sumamente joven. Que lo que yo hice está mal, que no tiene que ver con que el cheque no pase. Que él tiene su dinero y amenazándome. Y yo realmente, no lo voy a decir por aquí, pero yo lo que no me le... No te le quedaste de que por abajo. Yo le respondí, por lo que él me respondía. Y le dije, nosotros lo que estamos buscando. Y tú sabes, pero era mentira. Porque al final, si el dealer recuperó su vehículo. Va a joder, un dealer que tú sabes. Y era un vehículo que no era tan caro tampoco, como 600 mil pesos. Ese dealer vendía vehículos caros. Y nada, y lo dejaron así. Y sucede que el dueño del dealer le hace el cuento a un amigo. Y el amigo le dice, y le enseña la foto. Pero ese metafogo a mí hace como 15 días también. Sucede que el vehículo que le cambió el seguro, lo traspasó parte de uno compañero. O también había hecho lo mismo con el dealer, con el tipo del dealer. No se relaja. Eso no lo dijo el tipo del dealer. Yo estoy haciendo... Y en esa fue la ocasión que tú me dijiste que Paquitárselo fue como de manera violenta. Esa ocasión. El dueño del dealer nos dijo que él fue a la casa. Tú sabes, de una forma violenta atrás de lo suyo, con su arma de fuego. Y el tipo tuvo que entregar la llave de su vehículo. Lo ubicó a otra cosa. El tipo nos puso una dirección que él vivía en Bellavista. En una casa, en una mansión. Cuando fuimos, porque hicimos un... Le dimos un seguimiento. Una mansión. Le hablamos con la persona de la casa, ni lo conocían, ni sabían. Él nos dio una dirección falsa de una casa ahí en Bellavista. Ah, pero esa es la que sale en los contratos. Sale una casa en Bellavista, así que en la calle es el N. Esa misma es. Ya, yo lo recuerdo. Esos son seis años, cinco. Yo me acuerdo de eso, para que tú sepas. No relajes. Así mismo. Y fueron allá y esa no era. Nadie conocía ese espectáculo. Ey, ese tipo está... Es como una gente, oye. Es como una gente. Oigan esto. Se va a robar un vehículo porque él se lo robó. Pero él lo financia. Y le saca seguro. Es como hasta ilógico. Es como una locura. Está enfermo, digo yo. No tiene lógica porque encañóname y tírame. Por ahí, dame una patada y yo me apuedo el vehículo y lo entrego. Y no me dé tu dato. Él da su dato y todo. Sí. Oye, una cosa increíble. Y ahora también, con lo de la constructora también, porque la gente le deposita, el firma. Hay muchísimas contancias y contratos. O sea, es algo que no es como... No es algo inteligente, porque hay etafadores que son inteligentes. Pero desde antes, al parecer, la manera en que opera este señor es una manera en que se pone como en evidencia y se compromete. Yo no sé, no me cabe, mi cabeza no cabe. Yo sé mucho cómo se negocian los vehículos. He conocido a personas que le han hecho estafa y no le han podido quitar el vehículo. O sea, hay gente que saben hacer lo de ellos. Que hay que tener cuidado en ese negocio, ese negocio es peligroso. Él no. Tú sabes. Y la mayoría de los dueños de líderes no son pendejos. O sea, él estaba en un nicho complicado. Él nunca lo logró. Siempre. Pero los dueños de los líderes eran personas con dinero. Y porque él nunca se iba como al extremo como ahora. Sí, exacto. Vehiculito de 500 mil, 600 mil, 700 mil pesos. Tú sabes. O sea, gente de los líderes, eso se lo ganan ellos en un vehículo de ganancias. Claro. ¿Entiendes? Son gente... Entonces, no me van a joder a pagar abogados y le daban banda. Por eso él seguía haciendo lo que hacía. Me imagino yo. Porque, ¿cómo esa persona no está presa? No, y ahora con este caso, hay gente que nos han dicho a nosotros que 21 apartamentos, una familia y amigos apartaron. Yo conozco gente, yo personalmente, que tienen casi 100 mil dólares abajo. Que no tiene que ver con lo que vinieron a denunciar de 3 millones, 2 millones y medio. O sea, y son 3 proyectos grandes. Entonces, esto es algo que se le ha ido a más. Pero la intención de este video es que ustedes vean que hay un historial que no es desde ahora. Entonces, lo que esa gente hace, tienen que pasarle factura y la justicia tiene que hacer algo. El Abul. En aquellos tiempos, recuerdo yo, yo entré a su Instagram, él lo tenía público. Y había, yo encontré un comentario, él nunca lo borró de una gente diciendo que él lo estafó. No recuerdo con qué artículo era, no recuerdo, pero también, o sea, que él tenía años. Tiene años haciendo eso. Sí, sí. No, pues gracias por esta participación en Somos Pueblos, tú sabes. Somos Pueblos, somos de Somos Pueblos. Señores, nada, el día de hoy le queríamos traer eso. Uno se ríe y lo hace medio en chelga, pero no da risa porque es realmente el dinero de la gente. Y ese señor tiene que pagar la consecuencia. Vamos a seguir con estas investigaciones, señores. El día de hoy se lo dejamos aquí dándole la gracia a todas las personas que siguen este canal de YouTube, Somos Pueblos TV. Invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblos TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!